es polémica y yo me entré ayer porque estuve ahí un rato en en el directo de de manu tejeiro yo me dijo me dijo el señor pepe coliflor me dice wow yo estoy esperando el siguiente vídeo de ira y digo que vídeo de ira o sea que siguiente vídeo de ira nada lo de que le han devuelto la cuenta y tal y digo ah bueno sí pero para hablar de eso o sea ya se le han devuelto ya para que que vamos a hablar se puede no no es que resulta por lo que me han comentado a mí vale ahora lo vamos a ver resulta que aparte de volver en la cuenta le han dado gemas vale pero tenemos que ver todo vale o sea yo creo esto es un bote pronto vale pero si le han devuelto gemas será porque el chaval se ha gastado gemas que es lo que yo no lo que yo no sé vale ahora vamos a ver el vídeo de edward y vamos a reaccionar el no pero también hay otra cosa que me me escama me molesta vale así que ahora ahora lo comentaré vamos por parte de edward espero que no sea edward reaccionando a un vídeo de ira y yo reaccionando a edward que está realizando un vídeo de ira para por favor no quiero no quiero ese tipo de de inception quiero ver algo normal vale quiero ver que pues que edward lo hable y yo opino vale que ya sabéis estará todo en la descripción porque obviamente esto va para vídeos así que abajo en la descripción tendréis el vídeo original el de edward y ya está vale colis panas no han pasado ni 24 horas desde que les conté que la cuenta de gira había sido hackeada y resulta que hace cinco horas nos ha subido este vídeo titulado mi cuenta ha regresado ripeo el hacker y vamos a ver qué nos cuenta vale si está está reaccionando a ira directamente si pues para eso veo a ira pero bueno podríamos ver también un punto de vista desde edward my girlfriend got hat esto esto ya no es coña verdad esto ya es coña verdad la cuenta de ira ha sido recuperada de hacker agregó a muchas personas en mi cuenta y gastó gemas le han dado 170 gemas vale gracias a la gente pero gracias a dani aunque el mo y line que son los que le han ayudado no supongo los que más me han ayudado agradecer a todos de algunas o sea agradecer a todos aquí no desde aquí desde aquí espero que no le pase esto a nadie más y que no sea hackeado no bueno a ver ya pone que la novia ha sido hackeada pero es que son risas ya esto yo creo que ya en plan clip es el momento de cambiar el estúpido o sea el profile icon y con el icono de perfil y borrar a la gente que no saben que es estúpido un joven un hacker estúpido no default la verdad que está mejor antes sinceramente el hacker tenía buen gusto la verdad para que aquí pone donde donde es boxeado gracias nada y ya está esto es el gameplay de jugando no vale yo creo que edward va a dar un punto de vista interesante vale aquí se cierra todo esto puede ser una de las recuperaciones más rápidas puesto que no pasaron ni 24 horas y ya tiene de vuelta su cuenta eso sí que es sorprendente me gustaría cerrar este vídeo es justo lo que acaba de decir no es justo lo que ha decidido edward es una de las recuperaciones más rápidas que ha habido en brawl estar en toda la historia vale yo quería preguntar o aquí a alguno si alguna vez habían robado una cuenta y tal y cual y cuánto tiempo han tardado en recuperarla porque si irá desconocido vale entiendo que hace una persona famosa conocida en el mundo de brawl entiendo que quieran recuperar la rápida vale y entiendo perfectamente que irá a gastarse 20.000 pavos según lo que dice él tal vez más tal vez menos vale es normal que creo o sea que supercel que a recuperar la cuenta lo más rápido posible para que el chaval irá se sigue gastando su dinerico en su juego vale es normal que la han recuperado y de verdad me alegro que la han recuperado tan rápido pero esto no es problema del juego a irá lo hackearon porque le dio un link de teta que sí que sé que muchos los comentarios decían no es que no es un link de teta ha sido en esto y no al discor de ira para saber lo que ha pasado que es humor humor entiende el sarcasmo amigo que te van a dar hostias la vida la cosa es el fallo ha sido de ira y se han recuperado al menos en menos de 24 horas se le han recuperado y le han dado gemas vale que no sé si son las gemas que necesitaba o que tenía o tal y cual no cuando le hackearon al pecero vale y pongo aquí a otro creador de contenido que creo que conocéis en se tardaron como cinco o seis días en recuperarla a un creador de contenido oficial y tardaron cinco o seis días porque le habían hackeado con la doble verificación de supercel y de no era un link que le había dado pecero era un fallo del sistema de supercel y de y tardaron cinco o seis días en recuperarla hasta qué punto te fías tú de eso es decir pecero también ha gasto dinero pecero también tenía en su cuenta que había gasto dos gemas que había comprado tal que había comprado tal y le tardan cinco o seis días y pecero estuvo unos cuantos días en plan un poquito jodido la verdad como te roban una cuenta teniendo tú la doble verificación y tal y cual y aquí a ira dándole un link externo te la devuelven en menos de 24 horas nunca he visto a supercel dar grises vale o sea si queréis utilizar otra frase que se dice mucho de mí aquí en españa o todos moros o todos cristianos vale no podéis a decir hay sí tú sí porque tienes dinero y hay tú no tú no porque no eres pobre y bueno no has contribuido al juego vale y viendo aquí un mensaje de flash park que dice a mí desde abril me robaron mi cuenta de coq como la de bruno estrellas bruno estrella y ni ni una gemita me dieron una persona humilde como flash park que a lo mejor se ha gastado algún pase a lo mejor se ha metido ha metido 23 5 euros para pillarse alguna cosa no se devuelven al momento pero a ira que es repercutivo sino como tiene una repercusión gigantesca y se ha gasto mucho dinero si en menos de 24 horas pero claro pecero que es creador de contenido tuyo oficial no se devuelve tan rápido no teniendo un fallo tu juego porque fue un fallo del juego y fue algo que no debería de pasar vale cambio lo de ira fue el dándole el mismo supercell veo que siempre hace las cosas a media y no hay manera de remediar eso son cositas que a mí de verdad no no lo entiendo yo el día que me hackeen o que le pase a otro otro jugador o alguien conocido como pecero como en el caso que le pasó espero que lo hagan igual de rápido porque esto denota a que el que tiene dinero el que va más rápido el que tiene dinero hoy es que ha amenazado ira con dejar el juego por si no se le devuelve la cuenta aquí todo el mundo tiene las mismas condiciones y más añado más siendo ira tóxico odiado por la comunidad y encima he amenazado de amenaza de muerte a jugadores personales dentro del juego amenazaba gente de supercell y le devuelve la cuenta súper rápido en cambio pecero que nunca ha hecho nada malo en plan en la comunidad que simplemente lo que hacía era reaccionar a vídeos y tal y cual como hago yo muchas veces a él le tarda cinco o seis días yo eso no lo veo no lo veo no sé qué opináis vosotros estoy viendo por aquí algunos comentarios en directo pero no sé qué opináis vosotros abajo en la descripción dejadme lo que opináis sobre este tema y os voy leyendo todo que leo todos los comentarios y si tenía alguna circunstancia que haya pasó también rollo pues mira me hackearon la cuenta y no me lo diré no me la devolvieron en dos semanas me gastaron 300 gm y no mandó ni la gracia pues 16.600 ese tipo de cosas vale a un tal nicole que la cc de supercell le banearon porque se le estropeó su móvil se metió desde el móvil de su padre y no devolvieron la cuenta nunca a mira a mira esto está bien como bien está muy bien si lo peor de todo es como supercell y su protesta a los jugadores responden de la forma más seca y rancia posible como estos esfuerzos por avanzar no valerán no valerán nada tengo varios ejemplos de algunos casos donde el premio banean por razones estúpidas porque si irá a ser el único capaz de poner a media comedia en contra suya amenazó 11 según ha visto la servana de varias veces por toxicidad y de todas formas recibe el mejor trato especial ha hecho con un hackeo jamás es la persona con peor imagen de esta comunidad y de todas formas le dieron un trato muchísimo mejor que otras personas que fueron hackeadas hackeadas con la a la pecera le gastaron gemas le cambiaron el nombre con suerte supercell y recuperaron la cuenta nada más esto es lo que me refería vale 1 guerrero razón un tuit hace dos años me esforcé para avanzar mi cuenta logré subirla me enfoque en crear contenido de la manera de hacer algo bueno por la comunidad en que en general sacó el creador de contigo según yo todavía me llegó otro permaban el motivo un tuit hace dos años cuando dice que se creó un pro suficiente digo yo un tuit hace dos años son pro suficientes para meter un permaban cuando yo había condenado eso anteriormente hablé con su parte de mexican resolver nada pero que hizo que hizo hace dos años es subía cuenta a subía cuenta al máximo y luego la aprendía la verdad si no esto el soporte sobre de no sirve para nada y ustedes mismos pueden darme la razón nunca yo te ayudan con los problemas o saben responderle súper contrato y eso es decirte que es tu maldición y no podemos cambiarla claro como ellos nos condenan por algo del pasado te esforzaste mucho cambian eso te esforzaste mandando sobre tu cuenta después de tener la anterior casi demasiada y ahora otros no más es que pedo me alejé de todo un buen tiempo más de twitter y estuve intentando hacer otras cosas que quería como el creador de contenido ahora me lo quitan durante 90 días es súper injusto por un hasta ahorita king mejor razón mejor el lado simplemente la razón de manera estúpida hace dos semanas y media me dieron permaban cuando nunca fui baneado antes de intentar regalar este asunto con soporte durante la primera semana me pidieron mi correo para contactarme por ahí y no cambiaba mucho de lo que me decían en soporte que consulte términos y condiciones el veto se ha realizado porque no porque beneficia a otros más si porque nuestro equipo se ha detectado un empujón de trofeo abrupto junto con otras ciudades sospechosas que benefician a la propia cuenta metada en sí por lo que él por lo cual en pro del juego limpio se ha decidido votar de manera permanente la cuenta solicitada vuelvo a decir lo mismo tío o sea se sabe a ciencia cierta hay gente que ya denunció eso que el win trade de ira fue un win trade real con jugadores franceses y a él no le vetan por hacer ese tipo de empujón de trofeos abrupto y es que de verdad no no intento e intento comprender a supercel tío lo intento comprender de verdad pero me cuesta un montón porque porque unos y otros no odio que no es sólo con contra de ira que si llega a ser juan carlos el que lo hace pues también tío me daría coraje loco porque unos y otros no o juan carlos han hecho juan carlos porque hay alguien más conocido no se lo hace cualquiera entiendo que van en a todos por igual tío que tengan la misma manera de medir ya aquí las justicias se pasan por el forro dos cojones es que no se pueden de cogerlo tío porque intento comprenderlo de verdad es intento comprender y decir para que serás por por esto por tal pero la sensación está de que te pone a pensar y a pensar y a pensar y te empieza a doer la cabeza porque no lo entiendes pues eso tío es la sensación me está dando tío aquí siendo se regalan los 170 g por ser hackeado sólo los que tienen dinero con los que se han gastado 20.000 euros en el juego si los que son creados de contenido como pecera nada porque para que es muy fuerte que le hayan dos gemas y se han gastado gemas y le devuelven gemas estupendo hazlo con todo el mundo me manja que hay mangas todas las gemas que tenía muy bien dan devuelto la gema estupendo vale al chaval in s x random que también la hackeado y la han quitado las gemas no le devuelven las gemas no no le da gemas en compensación a pecero tampoco verdad que es creado de contenido oficial no un creado de contenido una persona más del resto de la comunidad hispana lo mejor estamos 400 contados o 500 tal vez mil por poner un número y de esas mil personas un creado de contenido tier 3 no es no no es válido es una persona más es como si fuese tomar 753 que juega random contigo morty en atraco e igual eso es lo que me jode tío eso es lo que me jode tan robo la cuenta y tan gasto las gemas te jode tan robo la cuenta y dan gasto gemas te la devuelvo pero no a unos y otros no esa es la diferencia ahora deberían de banear los seis meses si no hay más y más de seis meses no es seis meses solo más de seis meses por todas las amenazas que ha hecho más de seis meses